¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me están interrumpiendo, el reglamento dice que ningún diputado puede ser interrumpido cuando está en tribuna. No estoy siendo irrespetuosa y lo único que estoy exigiendo es poder hablar referente a ese punto de acuerdo sobre comisiones permanentes de este Congreso.